Andrina, te veo con una emoción tremenda y justamente yo también la tengo porque estamos acá en el palé folclórico de Chile, Bafochi, por supuesto, donde estuve yo y también junto con ellos se quería mostrar un poquito de la cultura de nuestro país y también sabiendo que tú eres una gran bailarina. Bueno, sí, yo soy bailarina, pero dejo el flor de mi país. Vamos a ver cómo me da, cómo me va con este. Y tú debes estar súper emocionado, ¿no? Emocionado total. Nunca pensé en mi vida que iba a estar en este momento contigo acá, justamente conduciendo este programa Curiosity y viendo este grupo increíble que es el palé folclórico de Chile. Y además se nota la disciplina, sabes cómo lo pueden ver. No, yo estoy súper feliz, de verdad, la vamos a pasar espectacular y vamos a adentrarnos un poco más en la cultura de Chile que a ustedes dos son. Me encanta conocer, además. Bueno, con este zapateo nos invitamos, te voy a decirle que está bien zapateado, bien chileno. Bueno, amigos lindos, estamos junto a Pedro Gajardo, el creador, fundador, pues, pionero de esta historia, de esta maravilla, porque realmente es para mí un honor y un placer estar acá, porque la danza y el folclor para cualquier país es muy importante en la idiosincrasia de cada uno, entonces para mí es un honor de verdad que tú seas uno de los representantes de la idiosincrasia y del folclor chileno. En ese sentido, queremos conocer, porque estamos viendo además muchos premios, como ustedes lo pueden ver, cuéntanos un poco la historia de estos premios, ¿qué significan para ti? Bueno, tal como tú dices, hay una cantidad enorme, estos son, es una trayectoria de 28 años como Bafoche. Yo en mi actividad artística acabo de cumplir 50 años en esto. Entonces es una trayectoria como la vida, una de cosas buenas y malas, con obstáculos, con de repente con unas situaciones maravillosas. Hemos estado en más de 45 países, tengo entendido, hemos hecho hasta la fecha más de 5.500 presentaciones, tenemos 95 premios internacionales y hemos estado en 950 ciudades de 45 países de Asia, África, América, Europa y Oceanía. Entonces es una, yo diría que es una filosofía de vida. Para mí cada día es diferente. Es tu vocación. Cada día tú te encuentras con, el hecho que trabajes con gente, lo hace diferente porque de repente alguien llega a Margenio o tú mismo, entonces ya ves las cosas absolutamente diferentes como las viste el día anterior. Entonces cambia, ya es otro día. Y cuando tú aprendes de eso, el concepto de trabajo que uno siempre piensa que es tremendamente agotador, lo vas transformando. Y lo vas, yo diría que apreciando. Y a la larga te vas dando cuenta que, al menos en el caso mío, yo estoy esperando venir en las mañanas a trabajar, entre comillas, porque aquí paso ocho, diez horas. Y feliz. No, 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 no. Se pasa volando. Se pasa volando. Se pasa volando. Exactamente. Claro, claro. Tal vez uno de los orgullos más grandes que nosotros tenemos es que somos una compañía que autogestiona sus recursos. Así es. Y eso es bien importante comentarlo también. Entonces, no tenemos el apoyo normal, regular, que pueda tener un grupo que dependa del Ministerio de Educación, un grupo que dependa de alguna universidad. Entonces eso a nosotros nos obliga que en cada presentación que realizamos debe ser perfecta. Debe ser con el alma. Porque si no, de una u otra manera es una tarjeta de presentación. Y de hecho, muchos de nuestros eventos salen de personas que nos ven actuar y que posteriormente nos solicitan nuestros antecedentes, nuestros datos y así vamos moviéndonos. Venga, para acá, Andreina. Vemos que los chiquillos están totalmente concentrados. Sí. ¿Ya? Porque justamente el día de hoy tiene una presentación. Ah, ok. Pero los vamos a interrumpir. Voy a buscar a Yuli. ¿Ya? Espérame, espérame. ¿Pero oírse o no? Espérame. Vaya, vaya. Permiso, chiquillo. Permiso, disculpe que lo interrumpa. Voy a robar un poquito a la Yuli. Venga, para acá. Venga, para acá. Permiso, Pascali. Permiso, Piero. Sí. Permiso. Hola. Por favor. Un gusto, grande. Igual. Yuli, gracias. Gracias por habernos. Yuli Cabrera, ya. La verdad que para mí es un honor estar contigo. Mucho el cariño que tengo por esta institución, por este ballet y por supuesto por todas las personas que constituyen y que forman este lugar. Así que para mí es un honor. Yo le decía a Andreina y estoy súper contento. Y por eso mismo la quise traer para acá para que conocemos también de qué se trata, nuestra historia. Digo nuestra porque me siento parte. Y en ese sentido, pues, cuéntanos no solo a mí, sino a todos los que nos están viendo la historia de Bafochi. ¿Dónde se parte? ¿Esta historia es maravillosa? ¿Cuáles son sus alumnos? A mí por lo menos me llama mucho la atención las diferentes... ¿Edades? No. En las diferentes regiones hay diferentes tipos de bailes también. Ah, perfecto. Sí, muy bien. Y de eso me encantaría también que nos hablara un poco. Mira, Bafochi es el ballet folclórico de Chile. Está dirigido por el director Pedro Bajardo Escobar. Claro. Donde Iván un buen tiempo estuvo con nosotros como bailarín. Sí, pues. Ay, no, lo he olvidado mucho. Bafochi trata de interpretar todo lo que es Chile. Chile es largo, por lo tanto tenemos folclore en el norte, en el centro y en el sur totalmente diferente. Acá todos los chicos que están son niños que han pasado por nuestra escuela. Son 28 años. Son 28 años que ya Bafochi tiene. Somos un ballet totalmente independiente. O sea, los recursos los generamos, autofestionamos. De ustedes, claro. Pueden decir, es más meritorio todavía. Sí, claro. Totalmente más meritorio. Además de Cuerzo, además. Sí. Yo creo que es muy meritorio porque hay pocos grupos, tanto musicales, que tengan tanta trayectoria y que sigan unidos. Que se mantengan. Y se mantengan. ¿Cuántos años? Claro. ¿Cuántos años? 28 años ya. 28 años. Se cumplió hace poquito. Todos los profesores han sido parte de esta compañía. O sea, hay una identificación. Claro. Nosotros nos llamamos familia Bafochi. Claro. Porque está constituida de niños que han sido, han venido de chiquititos, se han desarrollado, siguen sus hermanos, sus papás están involucrados con nosotros. Y además que somos una familia, Pedro el director y mi esposo. Sí, bueno. Ya están nuestros dos hijos también acá. En mi temporada también tú eras nuestra primera bailarina. Sí, también fue. Así que sí fue. Sí, tú eres 18 años como una bailarina. Claro. Y feliz, feliz de hacer lo que nos gusta. Yo creo que eso lleva a que uno se las juegue, ya, y que uno pueda desarrollarse y hacer esto con alegría. Así es. Así es. Yo siempre digo, yo me nutro de la energía de ellos. De los pequeñitos. Es que es tremendo. Es que es tremendo. De cuando damos un abrazo. Claro. De cuando vamos al extranjero. A representar a Chile. Sí, bueno. O sea, ese es un honor. Puedo decir y puedo sacar pecho a que nosotros en mi generación salimos campeones mundiales de folclore en Sicilia. Sí, en Italia. En Italia. En Italia. Nos regalaron una copa enorme. Una copa de oro. Y fíjate que fue sorpresa, ¿te acuerdas? Y le ganamos a los rusos. A los rusos. Sí, bueno. Los rusos. Esto están, y te voy a interrumpir, discúlpame, están de muerte porque ellos no pensaban que había un grupo folclórico desde Chile que éramos capaces de tener técnica académica, que teníamos levantamiento, que son los lift, un fin de cosas. El director de ellos, un día antes trató de empezar a meter el lift, 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 lift y así todo no resultó. Y nosotros la verdad que deslumbramos ese día, esa noche en realidad en Sicilia. Y de nuevo arrepentir. Tengo otra invitación. ¿Cuál? A otro lugar que podemos ir a conocer. ¿Te parece? Dale, vamos. Yuli, nos dejamos a usted ahí ensayando, a los chiquillos porque se están preparando. Oye, yo quiero que ella aprenda a hablar cueca, tú sabes, pero yo quiero que ella aprenda a hablar. Hola. Hola, hola. Permiso. Permiso, permiso. Hola. ¿Cómo están, chiquillas? Ahí, sí. Nos vinieron a ver hoy día. Sí, Iván. Los niños. Su compañera acá. Bueno, todos, Huguita y Iván estuvo un tiempo con nosotros. Muchas gracias. El grupo musical, sí. Y director musical, Cristian. Hola. Están ensayando, ¿verdad? Síganlo más, por favor, sigan. ¿Qué están? Cristian. Estamos esperando un concierto para el 11 de agosto. Concierto para el 11 de agosto. Muy bien. O sea, integral, pero absolutamente. Primero de agosto. Se le resta un 1. Primero de agosto. Ah, concierto. Y estamos tocando ahora San Juanito. San Juanito, íntima. Ay, se quiera, quiero ver. Siga, por favor. ¿Cómo ustedes? San Juanito. San Juanito. Oye, tremenda. Tremenda la interpretación de los chiquillos. Espectacular. A mí, yo escucho esta música, se me paran los pelos, mi Chile, Latinoamérica, todo. Y empiezas a bailar solo. No, de verdad, se me paran los pelos. El pelómetro funciona y eso es lo rico, que no se pierde al final. Sí. Mira, te comentaba inicialmente, integral, de verdad, en todos sentidos. Ellos, por ejemplo, mientras tocan, las demás bailan. Y esa es la fusión que hacen ustedes. Claro. Es linda. La compañía en sí se compone de bailarines y de músicos. Todos los días nosotros ensayamos. Somos una compañía profesional. Ok. De 10 y media de la mañana a 11 y media, el cuerpo de baile recibe clases, como les decía antes, de técnica con profesor Tamara Kiria, la profesora Gladys, que es una profesora cubana. Sí, sí. Muchos, muchos profesores vienen y ellos también tienen profesores técnicas de canto, de instrumentos específicos. Esta es una compañía que somos músicos y bailarines. Ahora estamos viendo y si Dios quiere estaríamos viajando a China, ¿sí? Y pensamos también pasar por Canadá. Sí, algo supe por ahí. Ya estuve hablando con ahí con... Mira, yo me meto en la maleta. En un baúl de los que tenemos caemos de más. Un mes de yoga nos damos vueltas y nos metemos de más. Las obras que tenemos tenemos una obra que se llama la luna. ¿Sí? Y ahí se le pasa a la luna, que es mejor un musical. Claro. Así la luna tenemos como bailarines. Buenísimo, ¿viste? En la carta, en la carta. Muy bien, pues. Oye, de verdad, chiquillos, a todos los músicos, por supuesto, gracias por su tiempo. Aplausos para ustedes, ¿verdad? Lindo, lindo. Muy bien. Sabemos, por supuesto, que se preparan día a día y yo siempre saco pecho con todos ustedes también. A pesar de yo no haber sido músico, pero sí, gracias a ustedes también podíamos bailar. Así que, bueno, yo quiero dejar invitado a toda la gente a que siga, por supuesto, también, escuchando, disfrutando de ello. Nosotros vamos a seguir conociendo. Pero, por supuesto, yo quiero bailar cueca. Televitémonos con ellos, pues. Así que nos vamos con algo, ¿cierto? ¿Puede ser? Una cueca. ¡Vamos! Y nosotros nos vamos con paso de cueca para el lado. ¡Aplausos! 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 ¿Dónde está lo que yo busco ver? ¿A dónde es? A nadie espero acá Esta noche está ¿A dónde tendría que...? Yuli, yo siento que esta sala es casi como muy especial, ¿verdad? O sea, la percibo así como muy especial, como muy auténtica. O sea, ¿qué tiene esta sala? A ver, hace 22 años nosotros nos cambiamos acá, antes era muy itinerante, ¿ya? Llegamos a esta casa, es una casa antigua del barrio Brasil, está en Ricardo Cámin. Era una... esta sala específicamente había muchas máquinas viejas, ¿ya? Con aceite y todo. Y nosotros buscábamos un lugar para ensayar. Cuando entramos y vimos, muchos dijeron, no, qué feo. Pero nosotros miramos acá arriba, ¿eso? Y como que nos sedujo y dijimos, este es el lugar donde Bacuachi tiene que seguir creciendo. La parte de arriba, tenemos un segundo piso, son casas de barro. Tuvimos que desarmarla para construir una sala mucho más porque Bacuachi ha ido creciendo, ¿sí? Ya somos con niños y todos somos cerca de mil, ¿ya? Y a veces tenemos eventos grandes como la Teletón y los invitamos a todos, incluso a los papás. Y las últimas veces que fuimos al Festival de Viña íbamos 500. Entonces, somos una familia grande, grande, grande. Pero este lugar a mí, en especial, me trae recuerdos, cariño. ¿Y por qué te digo 22 años? Lo tengo muy claro. Porque nuestra hija mayor tiene 22 y yo llegué aquí con guatita. Y a esta sala le pusimos Sala Pascani, que es el nombre de ella. El salón de arriba se llama Pascoro, el nombre de nuestros dos hijos, Pascani y Cocoro. Además que, mira, se ve chico, pero nosotros nos adecuábamos perfectamente. Acá hacíamos las clases de técnica, la maestra, todo. Y ahora que tenemos la otra sala, encontramos que esta es chica. Pero en ese momento, para nosotros era maravilloso. Y es perfecta aún. Oye, pero ¿vamos a ver la de arriba? Las invito a verla a la próxima sala. El pase. Vamos. ¿Iván? Ya me voy yendo, me voy feliz, desde mi pueblo donde nací. Ya me voy yendo, me voy feliz, desde mi pueblo donde nací. Iván, André, André, André. ¿Sí? ¿Pasamos? Sí, sí, sí. Permiso. Vamos a hacer una cueca. ¿Ya? Sí, tú debes acordarte algo de una cueca 2. Yo sé que usted... Algo me acuerdo, algo. No, pero yo algo le estuve enseñando, unos pasitos. ¿Sí? Entonces, pero yo no voy a hacer que las vean. Yo quiero que participen. A ver, así que tome, caballero. Muchas gracias. Señorita. Gracias. Y a ver, pongámonos acá. Chiquillo, ubíquense. André, Ina, tú vas a ir con Jota, con Pascani. Y vamos a partir desde afuera con música en vivo. Por favor. ¿Sí? Ok. Ahora los quiero ver. Se supone que ensayaron algo. Ya les dimos los pasos. Los sentan opacados. Ahora vamos a ver qué hacen. Vamos a ver. Ah, tranquilidad. Músicos, por favor. Músicos, por favor. Músicos, por favor. Tan bien que me atrevo a pedir otra y donde también estés tú, André, Ina. Sí, otra cosita. ¿Qué podríamos ver? ¿Qué otra cosa? Mira, tú sabes que también nosotros hacemos hartos list. Claro. ¿Cierto? Tenemos varias obras con list. Pero me gustaría mostrarte qué suena hacer. Hay un list que no es muy difícil. Mira, Pascani, por favor. Aquí. El list de acá con Piero. Piero. El de suena hacer. ¿Dónde está? Ahí está, Piero. Voy a ponerme para acá para que se vea mejor. A ver si lo podemos lograr también. El de la pajita, el suena hacer. A ver. ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? ¡Opa! Oye. Bien, Piero. ¿Podemos hacerlo, chicos? A ver, con sus compañeras. Tratemos de sacarlos. Vamos a hacerlo todo. Y tú, usted también puede. Me intento con la... Inténtelo. Ya, vamos, vamos. ¿Pero qué es eso? Mira, hay otro. Hay otro que no es difícil, que es a la cuarta. Sí. Es como un tango acá y la cadera, no, pero acá. Ah, la cuarta. Ah, ya, ya, ya. No lo tomamos todavía. Ahí. Sí. Sí. Sí, eso se ve bellísimo y súper fácil. Bellos. Tienes que engancharlas acá. Como la cuestión. Tienes que enganchar acá. Engancharse chiquillos. ¿La cadera, tu dirá? ¿Entonces qué hago? Háganla chiquillos. Háganla. Debería. Ah, pero estoy bien torcida. Sí. Sí. ese. Y hay otro que es casi igual a ese, que es acá, el que tú decías. ¿Con qué no? ¿Con la bache? Dale con ella, dale con ella. Mira con qué ligereza, qué bella. Viste, es el mismo, pero ahora es arriba. No es agonía, si no canto amigo aguantó, acabará con la vida mía. Oye mamita, lo que llevo es un penal, voy dentro del corazón. ¡Vaya! Yuli, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Mira, bueno, ya que practicaron un poquito de live, les vamos a mostrar un cuadro. O sea, una danza de un cuadro que es un homenaje a Pablo Neruda. Ok. La obra se llama Contigo. Y el baile que van a ver ahora se llama Farewell, ¿ya? Donde tiene varios leads. Así que los invito para que vean el trabajo de músicos con bailarines de varios leads. ¿Ya? Siente pegar, libre corazón. Tanto lo está, mi poderosa cuando no. No tengo, no tengo, no tengo otra solución que buscar en la tristeza un consuelo de corazón que reviva mi existencia. Siente pegar, de corazón. ¿Dónde está lo que yo busco ver? ¿A dónde es? A nadie espero acá Esta noche está Donde tendría que Vamos a algún lugar Cualquiera vengo a ser Eso es Permiso, vuelvo ahí entre medio Oye, ponga a ser medio Increíble Increíble, gracias a todos los chiquillos Especialmente a María María que me ha guiado La verdad que maravilloso Que hoy estoy emocionado La verdad siempre digo lo mismo Y el hecho de bailar y tener la capacidad de acordarme Que increíble Así que no es que haya subido en la cuestioncita, la haya visto Y me haya venido para acá, no Gracias por bailarita también Ahí está, linda por supuesto Así que gracias por darnos la posibilidad de haber estado acá Maravilloso trabajo Qué cansado porque lo di todo Qué maravillosa experiencia De verdad yo nunca había bailado Cueca, nada, nada Y esto me pareció espectacular Sentir un poquito más de Chile en mí Así que gracias a ustedes, qué lindo A ustedes también Sí, pues Un músico también Y en ese sentido yo sé que mucha gente quiere venir a aprender Esta masa tan hermosa Entonces, por favor, ¿dónde están ubicados ustedes? Mira, ahora en agosto vamos a hacer unos cursos de Cueca Son tres clases la gente queda aprendiendo Ahora en agosto, ya a finales de julio se abren las inscripciones Se hace en esta sala Son tres veces y ya quedan listos Listo Ya, así que invitados todos Ricardo Camin 368 Redes sociales Sí Bafochi www.bafochi.com Es nuestra página Qué más tenemos Facebook Fanpage Y eso Bien, pues Fantástico Yo quiero agradecerles que hayan conocido más de Bafochi Bafochi es una compañía independiente de trayectoria Orgullo nacional Claro que sí Sí, así es Qué es lo que más nos enorgullece representar a Chile Nos gusta mucho bailar en Chile En septiembre tenemos muchas presentaciones Tenemos ahora en agosto, el primero de agosto Bafochi en sol Donde nuestros niños, academia Y todos los estamentos musicales van a hacer un hermoso concierto Y también quiero anunciarles que nuestro director Pedro Gajardo Este año está cumpliendo sus 50 años de vida artística Guau Maravilla Sí, sí Y lo meritorio de eso es que somos formadores Así es Así como Iván, pequeñito, estuvo con nosotros 18 años y acá No, sí, 18 18 años Hace 12 años me retiré de acá, imagínate 12 años Como nada Como ha pasado el tiempo Pero ¿sabes qué es lo que más? Mira, muchos logran ser bailarines profesionales O músicos profesionales Pero lo que nos queda a nosotros súper claro Súper claro Que nosotros damos más que bailar Sí, damos valores Valores, responsabilidad Sí, acá todos los chicos aprenden Muchos de ellos a lo mejor van a seguir ingeniería Que si yo, no sé, turismo Lo que ellos quieran desarrollar Pero con Pero lo que han aprendido en Bafochi Eso se lo van a llevar por siempre Es una escuela Y yo sé que, por ejemplo Hay muy buenos comentarios tuyos Por tu disciplina Por cosas que adquiriste Con tu familia y también con nosotros Y así es Es verdad Sí Y la base también de la danza De aprender a bailar primero Es buenísimo Buenísimo y bonito Es la expresión como De quienes somos realmente Y esa base siempre va a estar con ellos Siempre Hagan lo que hagan Siempre va a estar con ellos Tú eres muy buena bailarina Sí El buen bailarín Y muy buena memoria Por ese tiempo que no está Y solamente decirle que la gente se desarrolle Tanto la cosa artística Que la danza es el alma El alma Es la expresión del alma Es la expresión del alma Yo creo que a través de la danza Uno puede dar mucho ¿Sí? Puede expresar mucho Desarrollarse mucho Así que invitados a Bafochi Cuando quieran Nuestra academia Estamos abiertos a recibirlo Y nada Agradecerles Que nos conozcan un poco más Claro que sí Gracias mi amor 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 Gracias mi amor